Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, el capítulo número 12 de My Only Toppersen, es 2 de 4 basados en el libro. He también será solo de Cake. Cake se bloquea cuando un par de ojos redondos lo miran directamente con un brillo que nunca antes había visto. Se lave los labios para arrastrar la mirada desde sus ojos hasta sus pestañas oscuras, pasando luego por su pequeña nariz y llegando a los finos labios de color rosa claro. Tan lindo. Muchas gracias. Ella siente con la cabeza. Cake, ve a ducharte, es tarde. Sí, hey, ¿tú te bañarás de nuevo? No quiero bañarme, solo me pondré pijama. Sorprendente. ¿A qué te refieres? Cake se ríe. Nada, nada. Pensó que se bañaría de nuevo por el olor que el bar le había dejado, pero seguro está muy cansado. Date prisa y bañate. Sí me bañaré, pero primero... Cake arrastra la voz antes de sonreír por una esquina de su boca cuando ve que la otra persona nerviosamente levanta las cejas como preguntándose qué quiere hacer. Un abrazo rápido. Dice juguetonamente antes de acercarse y apretar entre sus brazos al pequeño que se estaba riendo mientras trata de soltarse. Cake, demasiado apretado. Voy a apretarte hasta romperte. Ace retuerce y golpea el hombro de la otra persona. Si quieres abrazarme ahora, abrázame. El pequeño es un puchero. Pero mañana al despertar, Cake deberá leer las consecuencias de beber alcohol hasta que ella esté satisfecho. Cake se empieza a reír y después de unos pocos minutos toma distancia para hacer contacto visual con el pequeño renegón. Ey, Cake solo bebe poco. El pequeño Frun se enseñó conteniéndose a gritar. No intentes negociar. No va a parar de quejarse hasta que Cake no pueda ni oler el alcohol. Cake salió del baño frotando su cabello mojado con una toalla pequeña. Estaba decidido en lavarse el cabello mañana temprano. Pero cuando abrió la ducha se olvidó de quitar la cabeza y se mojó todo. Quiere en su sano juicio se lavarle la cabeza a las dos de la mañana. Sonrió ampliamente cuando vio al hombre acostado en la cama durmiendo profundamente como cuando era un niño. Todo enroscado, pero a pesar del frío, ¿por qué no se cubre con la manta? Piensa todo esto mientras se sube a la cama. Busca la manta gruesa y lo cubras el pecho. Se inclina y besa la frente del otro antes de estremecerse cuando éste abre los ojos. Cake te despertó, lo lamento. Ey parpadeó lentamente alcanzando con su mano el cabello de Cake. Te lavaste el cabello muy tarde, te puedes enfermar. Lo sé, me sacaré y me iré a dormir. Cuando tu cabello está mojado parece un hongo. El mayor se ríe, vuelve a dormir. Uh, tengo sueño, dijo ey agarrándose de su polo. Cake asintió. Ey siempre será la persona más linda. Te abrazaré para dormir cuando vuelva, pero tengo que ir a secarme el cabello. Sí. ¿Por qué tiene que ser tan adorable? Está bien, suelta el polo de Cake. El pequeño cierra los ojos de nuevo. Vamos, no puedo dormir con el cabello mojado. Me puedo enfermar. Dijo esto y su polo fue soltado de inmediato. Tan lindo, volveré. Ey siempre es así, se preocupa mucho por él. Se preocupa cada segundo por él. Realmente nunca cambió. Cake asía había olvidado lo serio que podía ser Ey, pero volvió todo eso a su memoria cuando el pequeño le tiró la computadora portátil. Tenía una página web abierta que tenía un texto muy largo y en lo más alto con letras oscuras decía consecuencias y daños graves causados por el alcohol. Si fuera cualquier otra persona podría pensar que está bromeando, pero ver la cara de Ey es suficiente para saber que es muy en serio. Léelo, lee todas esas páginas. Ey, lee, ¿qué quiere llorar? Le viene a la mente el recuerdo de hace unos años cuando fue obligado por el mismo chico a leer todas las consecuencias de los cigarrillos. Fueron cientos de páginas y esto fue a pesar de que él no fumó. Solo tenía el olor por sus amigos. Ahora que él sí se ha emborrachado, ¿cuánto tendrá que leer? Lee rápido.